Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. ¡Gracias! Si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras cómo te sueño, buscarías lo que espero de ti. Si conocieras cómo te sueño. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!